La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por delitos de pertenencia, organización criminal y tráfico de drogas, entre otras cosas. Esta operación se ha llevado a cabo después de abrir un contenedor en el puerto de Algeciras con 300 kilogramos de cocaína oculta entre mil sacos de azúcar. El contenedor tenía como destino final Polonia y fue paralizado. El cabecilla de la trama residía en Marbella y era el principal responsable del envío. En los registros domiciliarios, tanto en Marbella como en Barcelona, se ha incautado más de 43.000 euros en efectivo, armas de fuego, y también los cinco detenidos han pasado a disposición judicial.